Bienvenidos al programa Compartiendo la Visión. Mi nombre es Ilene Enríquez y les tenemos un programa muy lindo, muy especial para todos ustedes en Compartiendo la Visión. Estaremos conversando con la pastora Patricia Espíndola. Se encuentra con nosotros acá en el estudio y para nosotros es un gusto, un honor tenerla aquí con nosotros. Bienvenida pastora, gracias por acompañarnos. Gracias, es un honor estar acá. Qué felicidad, estoy emocionada. Sí, tenemos que agradecer a la pastora Lidia Durán, que ella fue la que nos unió y hoy estamos acá en este programa tan maravilloso, tan edificante para todas las personas que sintonizan, porque tenemos mucho que hablar. Pero antes de todo, vamos a conocer sobre su vida ministerial, cómo comenzó esta jornada tan hermosa que Dios es el que nos llama a su redil para poder presentarle al mundo las buenas nuevas. Bueno, yo recibí el llamado a los 19 años. Dios me dice que me aparta para él, que yo soy solo de él. Y ya más a los 21 ya es algo fuerte. Ya me dice, te casas y te vas. Y irme, pero eres mía y ya solo estudia Biblia. Entonces empecé institutos bíblicos, llevo cuatro. Y mucho, mucho estar continuamente en la palabra. Y me dice, tú nunca vas a servir en el mundo, tú nunca vas a trabajar en el mundo, tú eres para mí. Y desde ahí, ¿por qué me voy a Argentina? Porque me caso. Mi esposo era de la selección argentina, llega a Colombia a jugar en millonarios, Silvano Espíndola. Y yo le había pedido a Dios un hombre, siervo de Dios, muy deportista, y Dios exagera. Él era de los mejores días de su país en ese momento. Él jugaba con Maradona. Y bueno, fue de la selección. Y nos vamos, nos casamos y nos vamos a vivir a Argentina. Ahí empezamos una iglesia. Pero nosotros, yo ya con mi familia, había empezado la iglesia Casa sobre la Roca en Colombia. Mi familia, el pastor Darío y Esther Lucía, son los fundadores de Casa sobre la Roca, que tienen en este momento 35 iglesias. Y es una congregación hermosa. Y yo ayudo a fundar esa iglesia. Y después nos vamos y empezamos la iglesia en Argentina, en Buenos Aires. Mi esposo aún siendo jugador de fútbol profesional. Y bueno, empiezo a pastorear, que es algo que me ha encantado. Ya son cinco iglesias que hemos fundado. Lo que se llama plantar iglesias. Ya lo he hecho cinco veces. Sí, sí. Y la quinta, yo decía en serio. Y la quinta es en Boca Ratón, aquí en la Florida, en Boca Ratón. Y bueno, tengo cinco hijos, que también Dios me habló de que yo no pueda tener dos hijos, que tenía que tener cinco. Y son mi mayor ministerio. Y gracias a Dios, los dos mayores están pastoreando. El tercero es jugador de fútbol, siendo mi hijo misionero, porque él donde va, él, o sea, está predicando, está levantando a jugadores y predicando la palabra. Y el chiquito, que también quiere ser jugador de fútbol, pero también él es el profeta y todos están sirviendo. Y ha sido hermoso servirle al Señor. Pero también hemos hecho eventos en estadios con mi esposo. Hicimos siete eventos en estadios con el libro Stop Solo para Atrevidos, que les enseñamos a los jóvenes a manejar sus sentimientos, cuál es la persona para ellos y cómo saber cuál es la persona para ellos. Y quince consecuencias de tener relaciones prematrimoniales, porque es tan importante guardarse para el matrimonio. Bueno, estos eventos eran increíbles con Alex Campos, con Pescado Vivo, con Rescate. Y nosotros entramos a tener estos temas, a tener un evangelismo increíble. Entonces hemos hecho cosas de evangelismo. En tresas, te cuento así rapidito. Mi esposo, teníamos una escuela de fútbol donde Dios dice, quiero hombres diferentes en Colombia. Colombia, la fundamos en Bogotá. Y ahí sale Falcao, que es uno de los mejores jugadores del mundo, del Colombia el mejor y de la selección Colombia. Pero salen muchísimos hombres de Dios y convertimos muchísimas familias teniendo un ministerio de fútbol increíble. Entonces eso es un poquito a la... Pastor, ¿y cuántos años le ha tomado para poder alcanzar tan altos niveles en el ámbito ministerial? Es algo fascinante. Me encanta todo lo que has compartido y queremos seguir indagando. También hay un momento donde su esposo y usted se unieron al ministerio, pero él siendo un profesional futbolista, ¿cómo él se prepara para esta jornada tan opuesta a lo que él viene realizando en su vida? Pues, siendo jugador de fútbol, empezamos, él empieza a estudiar en un instituto bíblico igual. Y bueno, él se prepara, que se ha preparado hasta más que yo. O sea, él es máster, tiene muchos doctorados. Bueno, el fútbol, gracias a Dios, realmente tenía que entrenar cuatro horas diarias y le daba tiempo para estudiar y aún para pastorear. Empezamos una iglesia en Argentina que la iglesia la tuvimos cuatro años, pero fue fascinante porque nunca ha crecido más de 80 personas, pero todas esas personas son pastores o copastores en este momento. Aún los niños han dado un fruto impresionante. Entonces, Dios le hace un llamado a mi esposo, aún siendo jugador de fútbol, y le dice que va a ser pastor. Y entonces él se empieza a preparar para su pastorado, llegando a tener doctorado. Y fascinante. Cada equipo donde llegaba, él compartía. Cada vez que le daban los micrófonos, él evangelizaba. Teniendo una plataforma impresionante a nivel de los medios, hablaba en la televisión. Llegó a ser el primer jugador de fútbol en Colombia que habló de Jesucristo y de su fe. Entonces, no, ha sido muy contraria, muy divertida, pero la verdad es una plataforma fascinante el fútbol, que es lo que también hace Falcao y muchos otros jugadores que usan el fútbol para hablar de Jesucristo y transformar generaciones. Ahora, la área fuerte de ustedes, conociendo los libros que han escrito, ¿tiene mucho que ver si tenemos? Si ves, toda nuestra línea realmente es tener matrimonios saludables. Entonces, les enseñamos a los jóvenes cómo manejar sus sentimientos para escoger la persona que es y guardarse antes para que no lleguen llenos de venerias, de traumas, de abortos, sino que lleguen sanos. Pero nuestro fuerte también es muchísimo porque tenemos un matrimonio muy saludable, es increíble, es el del matrimonio. Yo realmente no me quería casar. Yo pensaba que el matrimonio era lo peor. Y cuando Dios me dice, te casas y te vas, yo era como si me estuviera matando a los 21 años. O sea, lo peor que me puede pasar. Yo no era las niñas, qué lindo casar. Yo analizaba a las personas y yo decía, es terrible. O sea, nadie es feliz en el matrimonio. Y qué pasa? Dios, cuando yo me entrego, le digo, sí, está bien, hago tu voluntad. Y yo siento que Él me abraza y me dice, tu matrimonio le mostrará al mundo lo que es un matrimonio conmigo. Y así ha sido. Y entonces tenemos un libro espectacular que se llama Stop, Atrévete a ser feliz. Entonces es para matrimonios. Lo escribe mi esposo, más que todo lo escribe mi esposo. Y cuando yo se lo traduzco, es increíble como yo empiezo a traducirle el libro porque el primer seminario que lo hacemos es con parejas mixtas, norteamericanos con colombianas o con latinas. Y entonces yo agarro y yo empiezo a traducir y yo empiezo a decir, eso es lo que hemos hecho. Yo no sabía cómo decirle a la gente porque yo estaba traduciéndole que eso es lo que hemos hecho y nos ha dado un matrimonio muy saludable. Entonces Stop, Atrévete a ser feliz, es increíble lo de los jóvenes y bueno, es nuestro énfasis aún el campeón que es ahorita el que acaba de salir el nuevo libro. Que aquí lo tenemos presente para todos ustedes en la audiencia. Quiero mostrarles porque, wow, el campeón ha sido un libro que... Me encanta el título. El campeón. ¿Por qué? Porque realmente habla de dos campeones. Habla de la vida de mi esposo. Es el libro, es de mi esposo. El de pareja lo escribimos entre los dos y el de jóvenes, para jóvenes, sentimientos nuevos, también lo escribimos entre los dos. Este sí es el de él porque habla de la vida de él, que él llega a la selección argentina, él llega a jugar con la selección de Maradona y también de un jugador de fútbol, de un boxeador, perdón. Él como jugador. Las decisiones que tomaron, él a los 15 para llegar a ser el campeón que llegó a ser y cómo después ya es una historia de un boxeador que llega a ser campeón pero a los 35, o sea que ya es mayor. Entonces, ¿cuántas decisiones podemos tomar, las decisiones que él tomó para llegar a ser campeón aún en un momento donde, ¿para qué vas a ser campeón en el boxeo a los 35? Ya, ya fue. Solamente juega y gana la plata. Entonces, es fascinante, pero quería contarte que realmente este libro, mis hijos han escuchado esta charla muchísimas veces porque la escuchaban cuando hacíamos los eventos en los estadios, pero yo veo en mis hijos, tengo cuatro hijos varones y una hija, el efecto del campeón. En las mujeres es increíble, pero realmente esto como mamá se lo recomiendo a que lo lean con sus hijos. Si los hijos varones tienen toda la testosterona que te pasa, para los esposos, para los hombres, o sea, acaba de hacer un evento mi esposo con Falcao que se llama La Movida y Falcao habla de las decisiones que él toma, que Falcao llegó a Europa y él es jugador de la selección Colombia ahorita, que nosotros tomamos a Falcao desde los 9 años, mi esposo lo entrena desde los 9 años, pero sobre todo lo entrena en el niño se convierte, su familia se convierte y lo hace un hombre de bien impresionante. Falcao tiene en este momento 36 años, pero es un hombre que ha representado a nuestro país de una manera increíble, que ha mostrado el fruto del Espíritu Santo y entonces el campeón ha impactado muchísimo la vida, pero yo lo veo en mis hijos, todas las decisiones sabias que han tomado fue porque esta charla y este libro impactó sus vidas, entonces realmente este libro lo recomiendo por favor que los papás, que las familias se sienten a hablar sobre el tema, es muy divertido, es muy, pero lleno de sabiduría, como un muchacho, como los jóvenes sí pueden tomar decisiones sabias para, y si no las toman a los 15, no van a llegar a los resultados que quieren en sus vidas, en cualquier etapa de su vida, en cualquier momento de su vida, pero entonces estoy muy emocionada por esto porque es algo que hemos trabajado muchísimo, pero ya salió el libro y es increíble. ¿Y cómo se encuentran en estos momentos pastoreando ahora acá en Miami, en el área de Boca Ratón, en cuanto a los matrimonios, los jóvenes, cómo ven ese cambio, ese desarrollo en esta actualidad? Bueno, nosotros siempre hemos estado pastoreando, pero igual viajamos, y viajamos y tenemos conferencias en diferentes lugares, y acabamos de llegar de España, dando conferencias a mujeres, matrimonios, el campeón, entonces, pero siempre la base es nuestra iglesia en Boca Ratón, que nuestro hijo es como el campus pastor de Boca, tenemos otra en Parkland, que es ahí cerquita, y mi cuñado es el campus pastor de Parkland, entonces como que vemos todo lo general. Bueno, nosotros la experiencia que tenemos en nuestra iglesia, wow, es fascinante. Los jóvenes los dirigen mi hijo ahorita, mi hijo tiene 29 años, es un pastor de jóvenes espectacular, y él lo dirige, obviamente nosotros hacemos ciertas conferencias o seminarios con los muchachos de nuestra iglesia, mostrando el libro, o sea, enseñándoles sobre sentimientos, noviazgo, cómo manejar, por qué hay estas consecuencias, si tiene relaciones prematrimoniales, porque en todos lados les están diciendo, tengan, hagan lo que sienten, y los jóvenes se están atropellando, se están destruyendo, no entienden, si el joven les explica las consecuencias, ahora si tú les dices, no, es que tienes que ser puro, te tienes que guardar su matrimonio, y por qué, y para qué. Tienen que profundizar mucho más para entender lo que quiere decir eso, porque son decisiones que ellos toman. Y nadie les dice, todo el día escuchan porque los medios quieren plata, y el sexo trae plata, entonces el que haya desenfreno sexual trae plata, entonces cuando, pero a los jóvenes es impactante, tú les explicas las consecuencias, cuál es el diseño, que en vez de tener relaciones sexuales no les va a dar experiencias, sino traumas que se puedan guardar, tú les explicas por qué las consecuencias, las consecuencias, mira, en la Florida, para que sepas, la Florida es el estado de mayor venerias de todos Estados Unidos, tu hijo tiene relaciones una vez, se puede infectar de sida, de gonorrea, de lo que sea, las enfermedades venerias no tienen cura, y la mayoría dan demencia en la edad adulta. Entonces, mira todas estas consecuencias, y nadie les dice, y dicen que las personas no van a morir de pandemias, ni que en Estados Unidos la mayor causa de muerte va a ser por venerias. Entonces, esto es solamente una de las consecuencias, las otras es que mata al amor verdadero, destruye la capacidad de amar en el hombre, y el hombre se vuelve muy duro, hablamos contra lo que es la pornografía, porque los hombres dicen, no, yo aprendo a tener relaciones, o las mujeres con la pornografía, y la pornografía es todo lo que hace que una mujer jamás llegue al orgasmo, jamás sea feliz, destruya a la mujer, entonces los pobres hombres dicen, pero yo aprendí con supuestamente lo mejor, o sea, la desinformación es tan triste que tenemos que hablar de estos temas, y nosotros los hablamos, los hablamos siempre en nuestros campamentos, que estamos nosotros viviendo en nuestra iglesia en Boca, un grupo de jóvenes grandísimo, increíble, los jóvenes trayendo a los papás a nuestra iglesia, evangelizando, obviamente es en inglés nuestro grupo de jóvenes, y vienen de todas las nacionalidades, pero los papás que son latinos llegan a nuestra iglesia, y nosotros vivimos en nuestra iglesia porque tenemos un énfasis muy fuerte en lo que son las parejas, y vemos lo saludable que son nuestras parejas, nosotros literalmente no tenemos, o sea, en 12 años no hemos tenido parejas que se divorcien, es algo impresionante, un milagro, porque ven que nosotros tenemos una pareja saludable, obviamente trabajamos muchísimo en eso, entonces, y trabajamos mucho en sanarnos, entonces, es lindo, es lindo porque cuando la cabeza está sana, y nos podemos impartir algo sano, ¿cómo nos mantenemos sanos mi esposo y yo? Nosotros vamos a seminarios de parejas donde nosotros recibimos dos veces al año, hacemos sanidad interior dos veces al año, vamos a lugares donde nos sentamos y nos sanamos, y tú sabes que la sanidad es por capas, no es como una cebolla, va haciendo, entonces uno, o sea, no es todo a la vez, y no es una vez, entonces, haciéndonos cada vez más saludable con el tiempo, en vez de estar más traumatizados, más llenos de amargura, más, estamos cada vez más sanos, y eso es lo que hace la congregación también, entonces estamos viviendo una experiencia muy linda. Me encanta lo que acaba de explicar, porque como seres humanos, nosotros cambiamos, y vamos cogiendo un poco más edad, vamos viendo la vida de otro punto de vista, estamos siendo guiados, obvio, por la palabra del Señor, pero también el cuerpo hace cambios, entonces, eso es importante dos veces al año, reunirse con otras personas, y también dialogar en todas esas diferentes partes que el cuerpo transiciona, para que uno también vaya de acuerdo con todos los cambios, con su cónyuge, con su esposo, y ustedes siendo una pareja sana, pueden entonces impartir al resto de la comunidad, que son jóvenes que a lo mejor están a punto de casarse, otros ya están casados, otros tienen ciertos años ya de estar juntos, entonces, problemas, situaciones surgen, pero como a través de la palabra de Dios, pero a través de la tensión, de las consecuencias que las personas, a veces no se dan cuenta, que pueden ocurrir cuando las decisiones son decisiones que van contra el matrimonio, en vez de ir pro al matrimonio, wow, me encantó muchísimo, pastora. Y como nosotros necesitamos edificarnos, realmente, no solamente nosotros, nosotros nuestro staff, o sea, los que son líderes, tienen que hacer lo mismo. Qué importante. Donde no están las ovejas, en un lugar aparte, donde ellos sean ministrados, y buscamos y lo ponemos, ya nosotros ya tenemos en nuestra agenda para el 23, en marzo tenemos nuestra primera cosa, vamos a un retiro de parejas, entonces lo hacemos en el primer semestre uno y en el segundo, y llegamos con ideas, llegamos refrescados, llegamos y empezamos a llenar la iglesia de eso, a contagiarla. Y a renovar, renovarse en el espíritu, renovarse en el ámbito físico, lo mental, los pensamientos, todo eso son factores importantes, porque hay un enemigo en común, entonces, él no descansa, nosotros tampoco debemos de descansar, siempre estar a flote y pendiente de todos los cambios. Y no podemos pretender tener un buen matrimonio, si no trabajamos en él. Exacto. O sea, cómo vamos a tener un matrimonio saludable, la vida pasa. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Como todas las cosas. Como todos. Si queremos tener éxito en un área, definitivamente. Hay que pensarlo, pastora, como una entrenación, ¿verdad? Como son los profesionales atletas, que viven y mueren entrenando su cuerpo, su mente, la agilidad, las estrategias. Nosotros, como cristianos, pastores, líderes, autoridades, dentro del cuerpo de Cristo, también tenemos que usar esas estrategias. Me encanta que lo haya traído acá con nosotros, y podérselo compartir a la audiencia para despertar e inquietarse a organizarse, porque es muy importante. Sí, sí, realmente, como en cualquier etapa de nuestra vida, podemos tomar decisiones para llegar a ser campeones en esas áreas que nosotros necesitamos. Entonces, y buenísimo en este momento que vamos a empezar un nuevo año, como tomar esas decisiones. Y sí podemos hacer esos cambios. Entonces, cambiar el grupo de personas, si es tóxica, cambiar a un grupo de personas con mentalidad de campeón, con mentalidad de éxito. Bueno, tomar diferentes decisiones en todas las áreas de nuestras vidas, que va a hacer que nosotros realmente lleguemos a tener éxito en esas áreas donde pronto no hemos tenido éxito. Y bueno, en el área de la familia, las personas no invierten en personas, no paran el mundo para realmente crecer en esta área, y es súper importante. Y que no se trata solamente de uno, se trata de todas las personas que uno afecta de un modo o de otro. Ha sido un tiempo maravilloso, pastora. Gracias por estar aquí con nosotros. La invito a que siga viniendo y siga nutriendo nuestro ámbito espiritual, para que también el físico pues sea un fruto de lo que está en el espíritu, lo que está por dentro. ¿Verdad? Y yo quisiera en este momento que nos contara cómo la podemos contactar, si algún teléfono, alguna dirección, aparte, obvio de que está en Boca Ratón, acá en el estado de la Florida. Nuestra iglesia se llama Casa sobre la Roca en Boca Ratón, pero se encuentra CR Boca Ratón. Ahí, si pueden buscar en nuestro website, crbocarratón.com, van a encontrar los teléfonos para la iglesia. Si estás en la zona de West Palm, de Palm Beach, súper bienvenido. También estamos en Parkland, que es cerca de Coral Springs. También tenemos lo que es CR Parkland, pero en crbocarratón.com pueden entrar a nuestra página web y ver toda la información. Van a ver también el libro. Ahí también lo vamos a poner para la venta. Y los otros libros también que son espectaculares. Entonces pueden encontrarnos. También estamos en YouTube, obviamente en CR Boca Ratón. Esos son nuestros servicios. Mi esposo es el mejor predicador del mundo. Y también cualquier cosa. A mí me pueden encontrar como Patricia Espíndola. Cualquier predicación para mujeres, para crianza de hijos. Y bueno, también sobre estos temas de sentimientos, noviazgo y sexo para nuestros hijos. Porque tenemos que tomar libros como el campeón y enseñarles, enseñarles estas verdades, hablar con nuestros hijos. No permitamos que el mundo sea el que les hable. Nosotros tenemos que hablarles. Y bueno, ahí me pueden contactar. Si quieren, ahí está el teléfono. Y bienvenidos a la orden. Entonces, hay cualquier cosa lindo tenerlos. Gracias, pastora Patricia Espíndola. Un gusto, un honor. Gracias a todos ustedes. Estamos felices de tener la pastora con esta información tan eficaz. Tenemos que entender que Dios nos ama, pero nos quiere ver como campeones. Así que los exhorto a que busquen más información sobre esta hermosa iglesia, la pastora, el pastor. Y como ella dijo, estos libros son libros que ustedes deben de obtener. Gracias. Síguenos a través de las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter. Estamos en YouTube. También en nuestro sitio web www.ovmradio.com para más de nuestra hermosa invitada, pastora Patricia. Y a Toulouse Radio. Gracias a toda tu bella audiencia. Es un honor, es un privilegio compartir este tiempo hermoso acá en los estudios con todos ustedes. Espero que, bueno, estamos en una época muy linda. Comience un año nuevo muy pronto. Así que, para nosotros es importante dejarles saber que los amamos y les deseamos un año próspero, con mucha paz, con mucha prosperidad, obvio, pero sobre todas las cosas, siempre poner al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Y ahí vamos a ser definitivamente campeones. Hasta la próxima. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión www.ovmradio.com.